Magi Fantástico Magi Mundo Qué bueno que estés acá Te ofrezco una fantasía A cambio de tu amistad Te ofrezco un rayo de sol A cambio de una emoción Y este Magi, Magi Mundo Si escuchas mi corazón Magi Fantástico El mundo mágico De Adriana y es para vos Con mil colores Con mil canciones Aquí se cumplen tus ilusiones Ven a jugar Ven a soñar Magi Fantástico Lo pasarás Magi Mundo, Magi Mundo Qué bueno que estés acá ¡Hola a todos! Bueno chicos, esta es mi imagen mundo Acá vamos a jugar, vamos a cantar, acá vamos a soñar Pero ahora vengan que les voy a mostrar la placita Ah, y además les voy a presentar a todos mis amigos Bueno, no tan ligero, Adrianita, pero está bien Me voy ya mismo a preparar el dulcecito Chao, abuelo Chicos, disculpen, pero está más sorda que una roca A mí también se me está haciendo agua en la boca ¡Laru! ¡Laru, Laru, Laru, Laru! ¿Cómo estás? Hola, Diana, te estaba buscando, ya estabas en la plaza Sí, yo también te estaba buscando ¿Sí? Mira, mira quiénes están allá atrás Ay, ay, ay Uy, ¿qué? Cuánta gente hay del otro lado, ¿no? ¿Viste? Sí, pero me parece que me llaman, después te veo, ¿eh? Hasta luego, chao Pero, Laru Chao, chao, después te veo Ay, pero, pero ¿cómo no te fijás por dónde caminar? Momentito Fijar quiere decir Incar, observar, determinar, señalar Lo que vos quisiste decir es mirar Mirar por dónde uno camina Con permiso Mirá vos Pero, Finita, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué me va a pasar? Lo que tiene Finita es una indigestión Del latín indigestionus Que significa dificultad para digerir los alimentos en el aparato digestivo O sea, el dulce de hibos Oh, te lo comiste todo No puedo creerlo, no puedo creerlo El dulce de hibos ha desaparecido Oh, pero Finita Era el regalo de mi mamá ¿De acá? No, a Dianita De la olla Ay, abuela, no escucha nada Claro que es una macana, querido ¿Y sabés qué es lo más extraño? ¿Qué? Que la olla está limpita, limpita ¿Le pasaste la lengua? No, la cucharita Ah, ¿no me crees que está limpita? Vení, vamos que te la voy a mostrar Pero si el dulce me lo comí yo, señora Claro que esto ocurrió ahora No, no, abuela El dulce de hibos se lo comió todo Finita, ella fue Tenés razón, Laru Hay que buscar rápido otro regalo para la mamá de Dianita Vamos, algo se nos va a ocurrir Sí, sí Pero que sea comestible Ah, claro que no hay nada imposible Vamos Hasta luego No te preocupes Será algo re canchera Chao Hasta luego Vení a jugar Vení a soñar Magi Fantástico lo pasarás Magi Mundo, Magi Mundo Qué bueno que estés acá Te ofrezco una fantasía A cambio de tu amistad A cambio de tu amistad Yo me lloro el sol A cambio de una emoción Y este Magi, Magi Mundo Si escuchas mi corazón Magi Fantástico, el mundo mágico De mañana y es para vos Chicos, chicos, vamos a jugar todos Todos al Magi Mundo Los invito con todo mi corazón ¡Vamos! ¡Mági Fantástico!